en este vídeo vamos a ver cómo instalar en el sistema operativo windows el programa cura y cómo configurarlo para la impresora tf robot modelo overload chrome más este último paso es fundamental el programa cura sirve para manejar muchos tipos de impresoras por lo tanto debo ingresar algunos datos de la impresora que tengo instalada para que sepa por ejemplo cuál es el la dimensión de la cama cuantos extrusores tiene entre otras cosas lo primero que vamos a hacer es doble clic en el archivo instalador del programa cura el sistema operativo windows nos advierte que el programa quiere hacer modificaciones hacemos clic en aceptar luego nos indica en qué parte nos instalará el programa la mayoría de los programas y esta nueva excepción se suele instalar en archivo del programa hacemos clic en siguiente antes de comenzar la instalación nos informa que instalará unos drivers necesarios y que los archivos de extensión stl los habilidad con este programa es recomendable que este último esté tildado hacemos clic en instalarlo comienza la instalación el tiempo que demorará en instalarlo dependerá de nuestra computadora antes de finalizar la instalación nos indica que instalará los drivers hacemos clic en siguiente una vez finalizada la instalación de los drivers hacemos clic en finalizar la ventana nos indicará que finalizó el proceso de instalación hacemos clic en siguiente por último nos aparece una ventana donde nos indica que el programa cura se ha instalado en la computadora nos da la opción que cuando financiemos la instalación se abre automáticamente el programa cura lo dejamos tildado para que esto suceda así comenzamos con el proceso de configuración hacemos clic en finalizar se abre el programa cura en caso que no se tenga instalada ninguna impresora la ventana de adicionar una nueva impresora aparecerá automáticamente como ya tengo instalada una impresora tenemos que ir al menú máquina y seleccionamos adicionar una nueva impresora se abre la ventana que nos informa que se puede adicionar una nueva impresora 3d hacemos clic en siguiente nos aparece un listado de impresoras 3d que ya vienen cargadas en esta versión de cura como la impresora df robot modelo overload pro más no aparece en el listado seleccionamos el ítem otra y hacemos clic en siguiente en la siguiente ventana existe un listado de pre configuraciones que puede llegar a servir para un listado de máquinas nosotros vamos a configurar a la impresora en forma específica por lo tanto seleccionamos custom su significado en inglés a medida hacemos clic en siguiente en esta ventana como primer parámetro vamos a colocarle un nombre a la máquina que estamos configurando en el programa cura aconsejamos que sea un nombre representativo a la impresora que tenemos colocaremos como nombre el modelo de la impresora overload pro más los siguientes tres parámetros corresponden a las dimensiones de los objetos que se pueden imprimir los primeros dos corresponden al eje x y al eje y por lo tanto corresponden a las dimensiones que tiene la cama la impresora de fer robot modelo overload pro más tiene 200 milímetros tanto en el eje x como en el eje y colocamos este valor el último de estos tres parámetros corresponden a la altura de la impresión la altura permitida en este modelo de impresora es de 260 milímetros colocamos este valor el quinto parámetro en la medida del diámetro del pico del hotend en el mercado existen diferentes medidas por lo cual nos tenemos que asegurar que pico vino en la impresora una medida estándar y medida que trajo las impresoras que se entregaron en las instituciones educativas es de 0,4 milímetros ingresar este dato en este parámetro tener cuidado al ingreso de los decimales de no hacerlo con coma sino que con un punto como la cama de la impresora tiene la posibilidad de trabajar en caliente y el centro de la cama está en x 0 y 0 y z 0 tildamos estos dos últimos parámetros completamos la primera ventana de configuración hacemos clic en finalizar en la pantalla vemos que la cama de la impresora que se configuró es cuadrada mientras la forma de la cama de la impresora tf robot modelo overload pro más es circular por este y otros motivos para finalizar la configuración debemos ir a máquina y seleccionar seteando máquina si se tiene instalada más de una impresora seleccionamos la solapa correspondiente a la impresora que queremos configurar seleccionamos la solapa overload pro más como primer parámetro de esta ventana en la cantidad de pasos del extrusor por cada milímetro de filamento este parámetro lo seteamos en cero lo que significa que la impresora la que definirá este parámetro los siguientes tres parámetros son las dimensiones de la impresora en estos siten aparecerán las medidas que se configuraron en el paso anterior motivo por lo que no lo modificaremos el siguiente parámetro es la cantidad de extrusores que tiene la impresora existen impresoras que traen dos extrusores o más para poder trabajar con diferentes colores la impresora df robot modelo overload pro más posee un solo extrusor por lo tanto seleccionamos en este parámetro el número 1 al igual que sucedió con las dimensiones de la cama los siten que si la impresora tiene cama caliente y el centro está en x 0 y 0 y z 0 ya se configuraron en el paso anterior es por eso que la dejamos tildadas ahora sí la forma de la cama es el siguiente parámetro que debemos configurar como se dijo la forma de la cama de la impresora es circular no rectangular es acá donde seleccionamos la forma circular para la cama el tipo de archivo gcode que acepta la impresora es del tipo reprap marlin lo seleccionamos luego todos los parámetros del cabezal de la impresora lo dejamos en cero por último configuramos los parámetros de comunicación de la impresora el primero el puerto serie lo seteamos en auto el cual lo asignará automáticamente y su velocidad de transmisión será seteada en 250 mil paudios una vez hecho todos estos cambios seleccionamos ok la impresora 3d df robot modelo overload pro más quedó configurada en el programa cura y quedó lista para ser utilizada